Dile a que alguien haga algo, que alguien haga algo. ¿Qué es esto? ¿Qué se pasó? ¿Quién hizo todo esto? Me están acabando, están haciéndome daño. No, ¿quién hizo esto? ¿Quién hizo esto? Díganme, ustedes vieron quién... El hombre. El hombre. El hombre malvado. ¿Saben? Él representa a cada uno de nosotros. Cada uno de los que vivimos aquí en la tierra. Que de alguna u otra forma, tanamos árboles, desperdiciamos el agua, contaminamos o simplemente botamos basura en la calle. No, esto no puede ser tierra. ¿Sabes qué? Yo vine hoy dispuesta a ayudarte. Por favor. Yo te voy a ayudar. De hoy no pasa, pues. ¿Cómo te llaman? ¿Cómo te llaman? Ya ustedes van a saber cómo me llamo. Vamos, muchachos, por favor. Ayúdenme, recogemos todo esto y vamos a plantar árboles. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. es un lugar, conozco una niña que se llama Azura, ella es una niña en el tras, limpia su casa con mucha ternura y sabe las cosas conservar. Por allá va, por allá va, por allá va, por allá va. A donde va Azura, a donde va, a donde va, a donde va Azura, a donde va Azura, va a botar la basura en su lugar. Dime tierra, ¿ahora cómo te sientes después que recogimos la basura, sembramos árboles? ¿Cómo te sientes? Me siento mejor, pero todavía falta niña Azura, todavía falta. Y seguro el hombre tiene algo que decirte. Bueno, casi que no me sale ni la voz. Tierra, tengo que pedirte mil disculpas porque no sabía que por una actitud tan egoísta como la que he tenido durante tantos años, te había afectado a ti y no solo a ti, sino a todos los que conviven con nosotros y a mí mismo. Fíjate que la basura casi que me está dando, haciendo desaparecer. No, esto no puede ser. Bueno, se va a decir todo. No, a partir de hoy me comprometo a cuidarte y a tratar de que esté cada día más linda, pero ayudar a comprometer a toda esta gente para que todos seamos soldados y guardianes de tu cuidado. Claro que sí, claro que sí. Esa es la idea. Un aplauso para el hombre.